Nosotros justamente hasta Ucrania, allá en Kharkov, se encuentra Roger Persiva y nos tiene el reporte más reciente. Mi querido Roger, te saludo como siempre con mucho gusto. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Andrea? Aquí en Kharkov, como dices. En concreto, mira, hemos querido hacer la conexión, este directo con vosotros, desde la que fue la sede del gobierno regional de la provincia de Kharkov, lo que se conoce aquí como la Oblast, la provincia de Kharkov. Este edificio es un imponente edificio de seis alturas, evidentemente es un edificio muy grande de estilo soviético, ya sabéis cómo son estos edificios de imponentes y de grandes, y este que estáis viendo es el estado en el que está ahora mismo este edificio, que fue bombardeado el pasado 1 de marzo. Y ahora Estefan está entrando en lo que fue el salón de plenos, donde se reunían los diputados de esta región de Kharkov para debatir y aprobar o no, para votar las distintas leyes y gobernar esta región. La verdad es que, Andrea, es una visita, la de este edificio realmente estremecedor, porque hay incluso, hay que ir con cuidado obviamente, porque hay incluso pisos, hay plantas de este edificio que no existen, hay agujeros, se entiende que son del impacto de los misiles que perforaron de forma consecutiva a todas las alturas, por lo tanto hay que ir con cuidado. Pero sobre todo lo que quería mostraros es la destrucción, la tristeza que produce ver un edificio así. Y evidentemente os podéis hacer a la idea que vamos observando el suelo y encontramos libros de fotografías, de la historia de Kharkov, encontramos tarjetas de visita de los distintos diputados, encontramos enseres personales, fotografías. Bueno, y para qué contar más, porque está a la vista, ¿verdad, Andrea? Estabas contando ahora el desarrollo de la guerra en la zona de Donbass, la última hora sería que las tropas ucranianas habían conseguido hacer retroceder a las tropas rusas que estaban ya a las puertas de la ciudad de Severodonetsk, y esa es una plaza muy importante que se están disputando ahora ambos ejércitos, los rusos obviamente la quieren tomar, los ucranianos la quieren defender, porque sería muy importante de cara al control de la zona de Donbass. La zona de Donbass es evidentemente Donetsk y Lugán, son dos provincias grandes, y la situación es muy distinta en un sitio o en otro. Pero la principal ciudad, la ciudad de Severodonetsk, que estaba en estos momentos en disputa, de momento las tropas ucranianas están consiguiendo hacer retroceder a los rusos. Y aquí, ya para terminar esta primera intervención, Andrea, decirte aquí, aquí en Kharkov, esta madrugada todavía ha habido ataques con misiles de los rusos que han impactado en el barrio de Saltivka Norte. El jueves hubo uno en el centro de la ciudad con un fatal resultado de nueve personas más fallecidas, entre ellas un bebé de cinco meses. Realmente el primer ataque serio con víctimas mortales que se producía aquí en esta ciudad, de un millón y medio de habitantes antes de la guerra, y que ahora estaba empezando a recuperar un cierto pulso vital. Esta mañana nos han dicho, un portavoz de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que por favor la gente no regrese todavía a Kharkov. No es seguro. Y además es muy difícil compatibilizar, digamos, una tarea de defensa militar con gente que vaya regresando a la ciudad. ¿Verdad, Andrea? No duda. Y te quería preguntar justamente a la luz de esta destrucción que nos muestras, de uno de los lugares que asumo sería operativamente muy relevante de regresar la paz, cuando regrese la paz para la región, en este caso de Kharkov, donde te encuentras. Algo similar, leí por allá declaraciones del presidente Zelensky que tenían que ver con la región del Donbass y de lo inhabitable que está esperando que quede al concluir todo este conflicto. Claro, sí, sí, evidentemente, Andrea. Aunque esta es una tarea de reconstrucción, digamos, arquitectónica, ¿verdad? Lo que parece más difícil de reconstruir es todo lo que hay detrás, ¿no? Todos los puentes de convivencia que se están rompiendo, ¿no? Pero sí, sí, evidentemente, claro, Andrea, claro, estamos en una ciudad, como digo, de un millón y medio de habitantes, pues yo soy de Barcelona. Es una ciudad como Barcelona, en España, ¿verdad? Claro, claro. Y es prácticamente una ciudad que está desierta. Este edificio está muy perjudicado. Yo no sé si, Estefan, igual le pongo ahora en un aprieto porque tendrá mucha luz del exterior, pero es que el edificio que está al lado de este también está destruido y el siguiente también. Y estamos en el centro, y estamos en el centro de la ciudad. Hay otros barrios que están muchísimo peor que este. Y en la zona del Donbass, evidentemente, lo que comentas es así. El presidente Zelensky ha dicho de una forma muy gráfica que el Donbass prácticamente es un sitio inhabitable. Inhabitable, prácticamente es un sitio donde lo han arrasado, pero a nivel de suelo. También podemos decir otra cosa, hablando de destrucción. No hacemos más que ver destrucción de infraestructuras civiles. Y no hacemos más que ver fallecidos civiles también. El ataque que hubo este jueves se produjo en la boca de un metro del metropolitano de aquí de Jarkov, en una plaza bastante grande, al lado de una floristería, una cafetería, nueve civiles muertos. Bueno, y esto es un crimen de guerra. Porque cuando los ejércitos atacan directamente a los civiles es obviamente un crimen de guerra, Andrea. Sin duda, mi querido Roger, ya un tema que se ha puesto sobre la mesa desde hace ya un tiempo y que corresponderá finalmente a las Cortes Internacionales de terminar, pero que a todas luces parece bastante incuestionable ya a este punto y con la evidencia que en todos los sentidos se ha recabado. Pues, mi querido Roger, te agradezco mucho tu reporte y seguiremos, por supuesto, muy pendientes. Que tengas una buena tarde, una buena jornada allá en Ucrania. Igualmente, gracias.